No es fácil olvidar el caos que vivimos. Acordate que hace poquito acá nadie cobraba, había tristeza, protestas. Pero unidos salimos adelante. Y hoy nuestra realidad es otra. Ahora la provincia paga sueldos, jubilaciones. La industria sigue en pie a pesar de los embates. Y somos más competitivos que nunca. Hicimos y tenemos en marcha las obras que necesitamos. Esas obras que nos acercan. Obras que nunca se hicieron en la provincia. Tenemos una salud mejor, con obras e insumos. Los chicos tienen 180 días de clases. Hoy se puede estudiar acá, en nuestras universidades. Somos una marca mundial en turismo. Y lo mejor es que disfrutamos de nuestro lugar. Necesitamos unir fuerzas. Necesitamos tu fuerza. Porque esta fuerza unida es la fuerza de todos. Unidos podemos más. Unidad Fueguina. Lista 501.